Mírame a los ojos, dile que tú no me amas, que de mí no quieres saber Que eres suya y te lo haces rico, ahí voy a comprender Que tienes tu novio, que se silla, que te mata, sé que eso no va a suceder Si él está escuchando esto, dile que sacarre esos pelos Cuánta maldad, ya no aguanto una mentira más Si tu novio te tiene alquilar, dile que conmigo tú te vas Que tú te vas, falta maldad, ya no aguanto una mentira más Si tu novio te tiene alquilar, dile que conmigo tú te vas Que tú te vas Dile que ya te aromas mi party de 30, que no me mira más delante de la gente No hay más nada que volar, dile que te suelte, que tiene que detener su gente Ay mírame, pa' decirte cómo es, cómo es, cómo va Y confiésale, pa' decirle que vola, que vola, que vola Es más, vamos pa' allá Cuánta maldad, ya no aguanto una mentira más Si tu novio te tiene alquilar, dile que conmigo tú te vas Que tú te vas Cuánta maldad, ya no aguanto una mentira más Si tu novio te tiene alquilar, dile que conmigo tú te vas Que tú te vas Mírame a los ojos, dile que tú no me amas, que de mí no quieres saber Que eres suya y te lo hace rico, ahí voy a comprender Que tienes tu novio que se sigue, que te mata, sé que eso no va a suceder Si él está escuchando esto, dile que salga a resolver Ya conoce lo que están, lo que están, ya conoce lo que son, lo que son Dicen lo mal, yo llamo mal, dice DJ con DJ con y po, 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 po Por eso, siempre que llueve, escapa Siempre que llueve, escapa y no es trampa Soy la bandera de Tampa, Tampa Cuánta maldad, ya no aguanto una mentira más Si tu novio te tiene alquilar, dile que conmigo tú te vas Que tú te vas Cuánta maldad, ya no aguanto una mentira más Si tu novio te tiene alquilar, dile que conmigo tú te vas Que tú te vas No voy a decir más nada, a mí no me hace falta promoción Gito la melodía, Gito, my melody de DJ con, DJ con Omega, bro, guchón, tú sabes, Bobby, Omar, Joy Lan, cuando anda en verdad Oh, 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 oh Gracias.